web planning detallada la planeación de pozos incluyen el diseño del sistema de circulación, el modelamiento de flujo, el diseño de la sarta de perforación, la selección del equipo, la estrategia de control de pozos, la selección de personal, lo que incluye el entrenamiento y las competencias del mismo, el procedimiento operacional, todo lo concerniente a la calidad, salud, seguridad y medio ambiente, QHC, la instalación, el servicio subsuelo, proceso diagrama de flujo, el taladro equipo y diagrama, la planeación HCE y el costo detallado estimado. Estos pasos aseguran que durante la fase de web planning se cubran todos los aspectos de planeación de un proyecto DVD, que resultarán en un completo y detallado programa de perforación bajo balance. Diseño del sistema de circulación La densidad, el tipo de fluido, el daño de formación, la compatibilidad, inhibición de lutitas, reología, transporte de recortes, emulsiones, corrosión, flexibilidad, reciclaje y disposición de reutilización. Todos estos factores son los que tenemos que tener en cuenta para el diseño del sistema de circulación. Es decir, para el tipo de fluido que vamos a utilizar. La selección del fluido En perforación bajo balance se necesita seleccionar un fluido que provea una presión por debajo de la presión de un yacimiento cuando se esté circulando. Como calculamos la presión de la gradiente del fluido Con la fórmula que vemos ahí Que la presión del yacimiento menos la presión de superficie menos el drawdown Sobre la constante 0.052 por la profundidad del yacimiento en TBD Nos da la gradiente del fluido en PPG El cuadro que tenemos ahí no es un cuadro netamente cierto Es una estimación basada en la experiencia En la que para el sistema de fluido Si queremos tener de 0 a 2 PPG Tenemos que usar nitrógeno gas De 2 a 4 Un sistema de espuma estable De 4 a 7 PPG Fluidos gasificados Sistema de espumas De 7 a 8.5 Crudos nativos o diésel De 8.5 a 10 Sistema de fluidos base agua De 10 a 12 sistemas de salmuera De 12 a mayor No es un peso de fluido equivalente Que se deba de utilizar una perforación OBD Lo ideal es utilizar el menor peso de fluido equivalente Pero como les repito Este es un valor estimado Esto puede variar de acuerdo a los yacimientos De acuerdo al fluido necesario Fluidos compresivos Hay básicamente 5 tipos de fluido De sistemas de fluidos de perforación Que son reconocidos en perforación de bajo balance Estos permiten obtener densidades de fluidos de perforación Desde gas hasta líquidos pesados Sistema de gas Sistema de niebla Espuma Líquidos gasificados O líquidos Selección de fluido La matriz de selección de fluido El sistema de fluido Va incrementando de densidad Con respecto al gas La niebla Espuma Fluidos gasificados Fluidos de una sola fase Salmueras O fluidos densificados El fluidos de agua Si es de agua Puede ser agua de mar Agua fresca O agua de formación Si es un fluido base aceite Se puede utilizar aceite diésel Crudo nativo Aceite vegetal O destilados Si es un fluido Si es un fluido base Luego Puede ser base agua O base aceite Y si es un fluido base Salmueras Pues tenemos la salmuera de cloruro de soio Cloruro Romito O salmuera de zinc El gas utilizado Que podríamos utilizar Para aligerar las columnas De estos fluidos base Puede ser aire Puede ser nitrógeno Puede ser gas natural O puede ser gas de exhausto Los métodos de inyección de gas Pueden ser inyección por sarta Inyección por anular O la inyección combinada Que mezcla la inyección por sarta Y la inyección anular Perforación con gas El gas natural Para las operaciones De perforación bajo balance Ha probado ser Una alternativa confiable Si un yacimiento de gas Está siendo perforado Bajo balance Un pozo productor O una línea De transmisión de gas Puede producir suficiente gas A la presión adecuada Para ser utilizado Como fluido de perforación De esta manera Se logra evitar El uso de nitrógeno Proveyendo un sistema De perforación Efectivo en costo Pues como lo veremos Más adelante El tener que usar nitrógeno Nos implica Equipos adicionales Que incrementan el costo Lo que incrementa El valor del proyecto Características de la perforación Con gas Tenemos una alta tasa De penetración Como fue explicado antes Al reducir el impacto mecánico Sobre la formación El ray de perforación Es mucho mayor Mayor vida útil De la broca Mayor número De pies por broca Mayor productividad Pueden presentarse Baches con el flujo De fluidos O pueden formarse Anillos de lodo En presencia De fluidos de formación El mecanismo De la limpieza Es la velocidad anular Perforación con gas Perforación con gas Esta vendría a ser Vendría a ser Un diagrama De la perforación Con gas En el que A la perforación Convencional Tenemos que agregarle Una línea Para la mezcla De fluido Normal Bombeado Por las Bombas de lodo Con una línea Conectada A lo que Vendría a ser Un compresor Que alimenta La unidad De nitrógeno Lo que Nos lleva A la unidad De elevación De presión Para la inyección Esto lo vamos a ver Con detalle Un poco más adelante Pero aquí Podemos Observar Que para una Perforación con gas Ya necesitamos El incremento Del equipo En superficie Necesitamos Líneas adicionales Y equipo adicional Lo que conlleva Al uso De personal Adicional Y el incremento Del Costo De perforación También Aumenta Y Ya haberlo Mencionado Antes Es una cosa Que hay que Sopesar Ya que Se reducen Los tiempos De perforación Lo que Disminuye El costo De perforación En general Pero se Aumenta El costo Por día De perforación Por el incremento Por el incremento Del uso De equipos Y mayor Personal Y en conjunto Se tiene que hacer El análisis Decías que Al final El proyecto Y los beneficios Que conlleva El uso De la perforación Con gas Al tener menos Daño En la formación Son Suficientemente Beneficiosos Para Para que El valor Del proyecto Sea justificado Perforación Con niebla La perforación Con niebla Es normalmente Usada Cuando las formaciones Comienzan A producir agua De 10 A 100 Barriles Por hora Durante Las operaciones De perforación Con aire o gas Es decir Normalmente Se inicia Una perforación Con aire o gas Y al tener Una producción De agua Considerable Lo ideal Es cambiar A una perforación Con niebla ¿Cuáles son Las características De la perforación Con niebla? Son similares A la perforación Con aire Pero con una adición De líquido Confío principalmente En la velocidad Anular Para remover Los recortes Del pozo Reduce El riesgo De formación De anillos De lodo Y por consiguiente Reducción Del riesgo De explosiones En fondo Presión Generalmente Mayor Que la presión De perforación Con el aire seco Hay una correcta Relación Aire-gas Líquido Produce Bacheo Con el consiguiente Problema De incrementos De incrementos De presión Perforación Con espuma La perforación Con espuma Estable Tiene significativas Ventajas Tienes muy bajas Densidades Hidrostáticas Hay buena Reología Excelente propiedad De transporte De cortes Una viscosidad Natural inherente Y propiedades Para control De pérdida De fluido Estamos comparando O sea Se menciona Que tiene Significativas Ventajas Siendo comparado Con la perforación Con aire Con gas O con niebla La perforación Con espuma Consiste De una fase Líquida Continua Formando Una estructura Móvil Molecular Que rodea Y atrapa El gas Las espumas Pueden tener Viscosidades Extremadamente Altas Las cuales Son mayores Que la de líquido Y el gas Que ellas Contienen La relación Gas-líquido Espuma Es un factor Importante Las espumas Con relación Gas-líquido De 65% Contienen 65% De gas En volumen Las espumas Con relación Gas-líquido 90% Contienen 90% De gas En volumen Una espuma Húmeda Contiene Más líquido Que una espuma Seca La textura Describe El tamaño Y distribución De las burbujas Las espumas Finas Tienen Pequeñas Burbujas Y las espumas Brujas Burbujas Más grandes La relación Gas-líquido Utilizada En espumas De perforación Está normalmente Entre los 80% Y 95% En superficie Del total Del fluido De 80 A 95% Es gas Y el remanente Es líquido ¿Cuáles son Las características De la perforación Con espuma? Se tiene Muy buena capacidad De arrastre Es decir La limpieza Del hoyo Es superior Bajas Bajas Tazas De bombeo De líquido Alta capacidad De transporte De cortes La espuma Estable Reduce La tendencia Al bacheo La espuma La espuma La espuma Puede soportar Paradas De circulación Sin afectar La remoción De recortes Se presenta Un mejor control En superficie Y Un ambiente De fondo De fondo De pozo Más estable La ruptura De la espuma En superficie Necesita ser Determinada Durante la etapa De diseño Y se incrementa El requerimiento De equipo En superficie La estructura De burbujas Compresibles De la espuma Provee Arriba De 10 A 20 Vezes Arriba De 10 Vezes La capacidad De arrastre De un sistema De base Líquido Normal Debido A su alta Capacidad De arrastre Se ha visto Que velocidades Anulares Hasta de un Pie por minuto Proporcionan Efectiva limpieza Del hoyo La experiencia Ha demostrado Que la espuma Es capaz De manejar Arriba De 1000 Barriles Por hora De influjo De agua Las densidades De fluido Para la espuma Van desde 0.2 0.5 SG Lo que equivale A 1.6 A 4 PPGs Los rangos De densidad Son ajustados Durante la etapa De diseño Ajustando La fracción De volumen Líquido Fluidos Gasificados ¿Cuáles son las características Del sistema De lodos Gasificados? La flexibilidad Brindada por un sistema De fluido Que tiene un gradiente Hidrostático Regulable Permite acomodar La operación A cualquier cambio En las condiciones De fondo Las propiedades De los fluidos Pueden ser fácilmente Identificadas Antes de iniciar Una operación Se requiere Un volumen De gas menor Al utilizado En los casos De aire Y niebla Los baches De gas Y líquido Deben ser manejados Correctamente Se incrementa El equipo Requerido En superficie Para almacenar Y limpiar El fluido Base Las velocidades Anulares Especialmente En superficie Serán Más bajas Los fluidos De una sola fase Un pozo Perforado En condición Bajo balance Con un fluido De una sola fase Es comúnmente Referido Como perforación Fluyendo O flow drill Es la forma Más sencilla De perforación Bajo balance Siempre que Una condición Bajo balance Pueda ser alcanzada Circulando A tasas Requeridas Con un fluido De una sola fase Esta deberá ser La primera opción Considerada Sistema de fluidos Sistema base Agua Agua Especialmente offshore Debe ser la primera Consideración Debido A que es barata Y de fácil acceso El agua Puede ser fácilmente Separado O viscosificado Y el sistema De circulación Es casi como Un sistema De perforación Convencional Sistema base aceite Si las condiciones De yacimiento Son tales Que no es adecuado El uso De lodo base agua El lodo base aceite Díselo crudo Nativo Puede ser considerado Como lodo De perforación Como por ejemplo Si vamos a atravesar Lutitas Las lutitas Al contacto Con el agua Se hinchan Lo que puede generar Un Una sarta Atrapada En estos casos Se recomienda Al atravesar Las lutitas Utilizar Un lodo base aceite Esto genera Que no haya cambio En la geometría De las lutitas Y se reduce O se elimina El riesgo De De que la sarta Quede atrapada En otros sistemas El uso de aditivos Como esferas De vidrio Y ha sido implementado Intentando Alivianar Los fluidos El manejo Es complicado Teniendo en cuenta Que estas esferas Salen del sistema En el sistema De separación De sólidos O pueden resultar Dañadas A lo largo Del circuito Necesitan ser Continuamente Reemplazadas Volviéndose Una opción Costosa Y no muy efectiva Para alivianar El fluido Sistema de levantamiento Con gas gas lift Si a un fluido Se le quiere Reducir la densidad La inyección La inyección de gas Dentro de la corriente Es un buen camino Para reducir La presión hidrostática La posibilidad De utilizar gas Ofrece varias alternativas De tipo De gas Y la manera Como este Es inyectado Al pozo Normalmente Nitrógeno O gas natural Son usados Como gas de levantamiento Gases Con alto contenido De oxígeno No son recomendados Generan severa corrosión A la tubería Del pozo Es decir Al revestimiento Y a la tubería De perforación Y tenemos La posibilidad De explosiones En el fondo Del pozo Sistema de inyección De gas Por sarta De perforación Ventajas No se requiere Equipo adicional En fondo Las presiones De fondo Son más bajas Más bajas Rato de gas Mejor hidráulica Desventajas Picos de presión De fondo En conexiones Y viajes Herramientas De pulso MWD No trabajan Fallas de motor Por la inclinación De gas Sistema de inyección Sistema de inyección De gas Por el anular Ventajas Inyección continua Durante las conexiones Y viajes Una sola fase Una sola fase Enlazarta De perforación Herramientas De pulso MWD Trabaja Sin ningún problema ¿Cuáles son Los desventajas? Se requiere Apropiado Esquema De revestimiento Los puntos De inyección Fijo Por profundidad De revestimiento Presión De fondo Manejada Por punto De inyección Adaptación En cabeza De pozo Requerida Y la inyección De gas Por sarta Parásica ¿Cuáles son Las ventajas? La inyección Continua Durante conexiones Y viajes Lodo A través De la sarta Herramienta De MWD De pulso Trabaja Y la presión De inyección Es más baja Desventajas No pueden ser Utilizados En pozos existentes Punto débil En el revestimiento Requiere Modificación De la cabeza De pozo Solamente Funciona En pozos Verticales Y requiere Para su instalación Un hueco De gran tamaño Gases Para operaciones De perforación Bajo balance Aire Usado Formaciones De roca dura Yacimientos De gas seco Las operaciones De perforación Bajo balance Con aire Han presentado Algunos problemas Asociados A la corrosión Y problemas De oxidación Así como Algunos casos De explosiones En fondo Pues tenemos Que tener en cuenta Que el aire Contiene oxígeno Y el oxígeno Genera Los problemas Descritos En esta diapositiva Gas natural Si existe Si existe una fuente De gas natural De alta presión Y volúmenes Adecuados Disponible Es una muy buena opción El problema Es tener Esa Esa fuente El uso De mortillos Neumáticos Para perforación Con gas Es otra opción Que puede ser Utilizada Para incrementar La ROP El gas natural Tiene la ventaja De ser no tóxico Y no corrosivo Si es desazufrado Correctamente Tiene gran Solubilidad De los hidrocarburos Cuando se compara Con el nitrógeno Lo cual puede resultar En un mayor potencial Para problemas De precipitación De asfaltenos La inyección De gas natural A través De un sistema De tubería Flexible Cold tubing No se recomienda Ya que Un orificio En esta tubería No podría ser Aislado Y podría Liberarse gas Para formar Una mezcla Explosiva Dentro de las vueltas De tubería Enrollada En el carrete Nitrógeno Es de lejos El gas más común Que es normalmente Utilizado Para alivianar Fluidos de circulación En operaciones Bajo balance El nitrógeno Es un gas Incoloro Inodoro Y sin sabor Que compone Las cuatro quintas Partes de la atmósfera Terrestre El nitrógeno Es un gas inerte Por lo que No es inflamable Es no tóxico No corrosivo Y además Tiene muy baja Soliculidad En el agua Hidrocarburos Y es compatible Con cualquier fluido Usado en perforación No tiende a formar Hidratos Complejos O emulsiones El nitrógeno Forma la principal Parte de nuestra atmósfera Como está conformada Nuestra atmósfera 78% de nitrógeno 20% de oxígeno 0.93% de argón Y 0.11% De otros gases El nitrógeno Usado en operaciones De pozo Es normalmente Entregado En forma líquida Y es conocido Como criogénico Este es producido A través De destilación Fraccional del aire En este proceso El aire es licuado Y el líquido Es entonces separado A través de los siguientes Factores de proceso Punto de ebullición Del aire líquido Menos 317 grados Fahrenheit Punto de ebullición Del nitrógeno líquido Menos 320 grados Fahrenheit Punto de ebullición De oxígeno líquido Menos 297 Grados Fahrenheit El nitrógeno Empieza a evaporarse Dejando El oxígeno líquido Enriquecido La pureza Del nitrógeno líquido Puede ser De hasta 99.98% Gas de combustión Gas de combustión Una fuente potencial De gas Muy atractiva Es el gas de combustión De unidades de propano Autocontenidas O diésel quemado En los motores Del taladro Cuando se utilizan Motores diésel El proceso De la combustión Es relativamente Ineficiente Y el gas Fluente Puede contener De 10 a 15% De oxígeno Más gases corrosivos Tales como El CO2 O el NO2 Que pueden reaccionar Adversamente Con los hidrocarburos Producidos Acelerando El proceso De corrosión Motores Que utilizan Propano Como combustibles Producen Gases más limpios Resultando En menos oxígeno Frecuentemente Menos del 2% En el gas Fluente Mapa de ruta Después de haber visto El diseño Del sistema De circulación Que implicaba El fluido De perforación Ahora Abordaremos El modelamiento De flujo Modelamiento De flujo Multimásico Los cálculos De flujo Multimásico Son diferentes De los cálculos Hidráulicos Que normalmente Se realizan El flujo Multimásico Es probablemente La ingeniería De flujo De fluidos Más compleja Conocida En la industria Los fluidos Multifásicos O compresibles Cambian considerablemente Con la presión Y la temperatura Y requieren De un gran número De suposiciones Que son usadas En los modelos Disponibles El uso De modelos En computador Ha permitido A muchos ingenieros De perforación Trabajar en modelos De flujo Multimásico Sin tener Una visión Amplia De lo que ocurre Dentro del modelo El resultado De estas malas prácticas Es que los programas Para modelamientos Hidráulicos Específicos Están siendo usados Inadecuadamente O con una pobre Caracterización De los sistemas De fluidos Modelamiento De flujo Multimásico Cuánto fluido Cuánto gas Presión de fondo Presión del yacimiento Presión de inyección Transporte de cortes Y limpieza del hoyo Desempeño del motor Del flujo multimásico Capacidades del equipo De superficie Y limitaciones Consideraciones Del medio ambiente Y la estabilidad Del pozo Son varios De los datos Que precisamos Para realizar El modelamiento Del flujo multimásico El modelamiento De flujo multimásico Es muy complejo Y de igual manera Algunos de los más Sofisticados Programas de computador En el mundo Pueden producir Errores tan grandes Como el 15% De los valores reales Asegurarse Que hace el sistema Antes de creer En los valores Que arroja Y ejecutar Un proceso De QA QC De la información Que se alimenta De estos programas La caída De presión En cualquier tubería O conductor De cualquier fluido Es función De tres componentes Presión estática Presión de fricción Y presión De aceleración Fluidos de una sola fase Presión estática En modelos En modelos De hidráulica convencional La presión estática Está directamente Relacionada Con la Tensidad Del fluido Presión de fricción En programas De hidráulica convencional Los cálculos De presión De fricción Son un proceso De cuatro pasos La presión De aceleración Ya que no hay Expansión De fluido Hay muy poca Expansión Que puede llegar A ser Desconsiderada Sería Insignificante Entre el fondo Del pozo Y la superficie Este factor Es normalmente Ignorado En una hidráulica Convencional ¿Por qué se deben Realizar Los cálculos Del diseño De circulación? Cuando se diseña Un sistema De circulación Bajo balance La presión De fondo Debe ser mantenida Por debajo De la del yacimiento Mientras que al mismo Tiempo El equipo De separación De superficie Debe tener La suficiente capacidad Para manejar Los caudales De flujo Y presiones Mientras se Perfora Y produce El sistema De separación Debe ser capaz De manejar Incrementos abruptos De producción Del pozo Provenientes De fracturas Y mantener La habilidad Para contrapresionar La producción Si el flujo Es superior Al que el equipo De separación Puede manejar El diseño De la operación Debe ser planteado Para el control De la presión De fondo Con los equipos De superficie Adecuados Para el manejo De los parámetros De yacimiento Esperados El modelamiento De flujo Es un aspecto Importante De la planeación De pozos Ya que define Los parámetros Operacionales De la presión Bajo balance Se pueden utilizar Dos tipos De simuladores El Wellflow Y el Wondertrill Son simuladores Bastante complejos De difícil Entorno Pero que te dan Una cantidad De información Bastante importante Este tipo De modelamiento De flujo Multimásico Es Solo posible En simuladores Modelamiento De flujo Multimásico Para el modelamiento De flujo Los siguientes datos Son requeridos El perfil direccional El tamaño Del hoyo Tamaño De revestimiento Y peso Tamaño De sarta De perforación Y peso Detalles Del ensamble De fondo VHA Pérdidas De presión En motor MWD Y parámetros Operacionales Detalles Del sistema De fluidos Fluido Base Detalles De fluido De yacimiento Y perfil De temperatura Contrapresión En superficie Y un flujo Esperado De fluidos Del yacimiento Diseños Del sistema De circulación El diseño Del sistema De circulación En una operación Bajo balance Toma en cuenta Factores tales Como La presión De fondo El IPR El transporte De cortes Y limpieza Del hueco Desempeño Del motor Turbinas RCS En flujo Multifásico Capacidad De equipos En superficie Y limitaciones Y consideraciones Ambientales Tanto como La estabilidad Del hoyo La presión La presión De fondo Versus El caudal De inyección Mientras Más Gas Se ha inyectado La presión Hidrostática Se va a ver Afectada Pues la presión De fondo Va a Y por consecuencia La presión De fondo Va a reducir Se va a Aligerar La columna Hidrostática Por la Mezcla De De Líquidas Mientras Se va Disminuyendo La presión De fondo La presión Hidrostática Por el Incremento En el caudal De la inyección La presión De fricción En superficie Va a ir aumentando Al tener Una menor Presión Hidrostática Y una Mayor Presión De fricción La forma De De ajustar Esto Es con El caudal Con el Volumen A Inyectar El volumen Equivalente Del líquido Este parámetro Asegura Que Su Que Suficiente Caudal De fluido Pase a través Del Motor En un Sistema De flujo Bifásico Que de esta Manera Asegura Que el motor Se encuentra Trabajando Dentro De su Rango De diseño Los Máximos Y mínimos Parámetros Son Obtenidos Del proveedor De los Motores Usados El motor De fondo Requiere Una cantidad De galonaje Mínima Para Para Su Trabajo Entonces Es necesario Calcular El volumen Equivalente De líquido Que se Está Utilizando Para realizar La mezcla Para Tener La presión De fondo Requerida El volumen De líquido Equivalente A través Del motor Puede ser Calculado Mediante La siguiente Ecuación Aunque Un valor Más Exacto Es Obtenido Mediante La utilización De modelos De flujo Multimásico El volumen De líquido Equivalente Es Igual Al Flow Rate A La rata De Inyección Más El La 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 De 0.2 117 Multiplicado Por la Temperatura De fondo Dividido Entre la Presión De fondo Y esto Multiplicado Por la Inyección De gas El flow Rate Del gas Inyectado De esta Forma Podemos Obtener El volumen Equivalente De líquido Para Poder Analizar El Que Tipo De inyección Necesitamos Que Que Volumen De inyección Necesitamos Para Que Los Parámetros De Trabajo Del motor De fondo Sean Alcanzados Y Podamos Perforar Limpieza Del hoyo La Limpieza Del hueco En una Perforación Bajo El lance Debe ser Monitoreada Muy De cerca Hay Una Rheología De fluido Reducida Fluido Delgado No Hay Sólidos En Suspensión Flujo De Dos Fases Turbulento Y Normalmente Un Incremento Del ERP En Consecuencia Mayor Concentración De Sólidos En El Anular Lo Que Nos Puede Generar Una Cantidad De Problemas La Limpieza Del hueco Con Fluidos Bifásicos Tiene El Mismo Criterio Que En Fluidos De Una Sola Fase La Remoción De Cortes Es Un Aspecto De Capital Importancia En Cualquier Pozo Perforado En Condiciones Bajo Balance La Eficiencia De La Limpieza Y El Transporte De Cortes Es Principalmente Controlada Por Las Velocidades De Líquido Y La Concentración De Sólidos La Adición De Un Gas Al Sistema Genera Un Régimen De Flujo Turbulento El Cual Minimiza La Formación De Camas De Sólido E Incrementa La Velocidad De La Mezcla La Velocidad Del Líquido Es Un Parámetro Crítico Que Controla La Habilidad Del Sistema Para Transportar Los Cortes La Máxima RP Para Limpieza Óptima Del Hoyo Tengo Que Tener En Cuenta Que Mientras Más Alta Sea La RP Tendríamos La Generación De Más Detritos En El Anular Lo Que Necesitamos Para Lo Que Necesitaríamos Un Mayor Volumen De Arrastre Para Una Limpieza Óptima Entonces Bajo El Criterio De Un Fluido Menos Denso Tenemos Que Saber Cómo Calcular La RP Máxima Que Podemos Alcanzar Para Optimizar La Limpieza Del Ollo Para Un Sistema De Circulación De Dos Fases La RP Está Limitada Por El Porcentaje De Sólidos En La Fase Líquida Si Si Concentración De Sólidos Es Muy Alta Pueden Ocurrir Picos De Sobrebalance Problemas De Limpieza Incremento En El Desgaste De La Tubería De Perforación El Porcentaje De Sólidos De 2.5 4% En La Fase Líquida Puede Ser Evaluado Durante Una Operación De Bajo Balance Con La Siguiente Ecuación La Máxima RP Es Igual A 0.025 Por El Caudal Inyectado Por 0.1337 Dividido En El Tamaño De La Broca Dividido Entre 12 Elevado Al Cuadrado Multiplicado Por Pi Cuartos Esa 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 Máxima RP En Pies Por Hora Para Para Asegurar Una Limpieza Óptima Del Oio Pérdidas Por Fricción Anular Las Pérdidas De Fricción Anular Son Debidas Al Caudal De Flujo Circulando En El Sistema Se Presentan Únicamente En Condición Dinámica Una Pérdida De Presión Anular Alta Es Normalmente El Resultado De Pequeños Diámetros Anulares Si Las Pérdidas De Presión Anular Son Muy Altas Estas Deben Ser Tenidas En Cuenta Cuando Se Realiza Una Conexión Para Minimizar Los Picos De Presión Una Disminución O Suspensión En La Inyección De Líquido Ogas Resultará En Una Disminución En La Presión De Fondo Ocasionado Ocasionado Ocasionando Un Influjo Adicional El Equipo Se Circula El Influjo Se Circula Perdón Fuera Del Hueco Una vez Se Reasuma La Perforación Puede Causar Un Bacheo Del Sistema O Un Flujo Inestable Hasta Que El Influjo Sea Sacado Del Pozo Presión De Inyección De La Sarta Si Se Va A Utilizar Inyección De Gas Se Debe Estimar La Presión De Inyección Para Asegurar Que Se Tiene Suficiente Capacidad Disponible Para Inyectar Gas Y Líquido En La Sarta De Perforación Cuando Circulamos Aunque La Presión Del Stand Pipe No Es Directamente Usada Para Las Operaciones De Bajo Balance Es Un Indicador Muy Importante De Lo Que Ocurre En El Poso Cuando Ese Perforo Se Circula Influjos De Fluidos Del Yacimiento A Medida Que La Broca Perfora En El Yacimiento Los Fluidos Empiezan A Fluir Dentro Del Pozo Para La Redundancia Los Parámetros Operacionales Son Restablecidos Teniendo En Cuenta Que El Influjo Y Este Es Controlado A Valores Manejables Inesperados Influjos Después De Perforar Una Fractura Pueden Tener Un Significante Impacto En Las Operaciones De Perforación El Flujo Del Pozo Probablemente No Está Estable Durante La Perforación Bajo Balance No 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 Ruta Después De Haber Analizado El Modelamiento De Flujo Que Es Un Tema Bastante Importante Pero Bastante Complejo Y Al Ser Un Curso Introductorio No Estamos Adentrando Mucho En Detalles O En Explicaciones Más Extensas Ahora Vamos A Pasar Al Diseño De La Sarta De Perforación El Diseño De Sarta De Perforación Bajo Balance Es Simplificado Y Comparado Con El Diseño Normal La Sarta Debe Ser Lisa Con Mínimo Número De Estabilizadores Los Delicolars Son Lisos Para Mantener El Control Del Pozo Los Delicolars Pueden Ser Usados Para Reducir El Enflujo De Gas Actuando Como Choque Enfondo Torque Y Arrastres Son Más Altos Debido Al Gas En El Anular Se Puede Requerir Tubería Y Conexiones De Alto Torque Y Conexiones Tipo Premium Diseño De La Sarta Principales Aspectos Se Incrementa Se El Torque Gas Tide Bajo Conexión Bajo Condiciones De Tensión No Muchas Conexiones Pueden Ser Realmente Clasificadas Como Gas Tide Connection Solamente La Conexión De Grand Prix Deco XTM Extreme Torque Metal Seal Es Garantizada Por Su Fabricante Como Una Conexión Tipo Gas Tide Connection La Base Del Pin Se Extiende De Manera De Resorte Cuando La Junta Es Torqueada Al Valor Recomendado El Homero Primario Proporciona Sello Y Precarga Como Una Conexión Convencional La Sección De Expansión De La Caja Se Comprime A Manera De Resorte Cuando La Junta Es Apretada Hasta El Torque Recomendado Y El Homero Secundario Hace Contacto Cuando La Junta Estorqueada Hasta El Valor Recomendado Este Tipo De Conexión Nos Da Un Sello Metal Metal Respecto Relacionados A La Sarta De Perforación Las Gomas De Los Drill Pipe Los Protectores De Goma De Los Drill Pipe No Pueden Ser Utilizados En Pozos Que Van A Ser Perforados Bajo Balance Ellos Sufren Por Impregnación De Gas Y No Deben Ser Corridos A Través De La RCD El Revestimiento El Drill Pipe Usado En VD No Deberá Tener Recubrimiento Interno En Plástico Pues Puede Desprenderse Por Efecto Del Gas Inyectado Y Provocar Taponamiento De Ser Revisado Cuidadosamente Ya Que Esto Dañará Las Gomas De RCD Más Rápidamente Algunos Operadores Utilizan Hardbanding Blandos En El Drill Pipe Como El Amarcore Porque Hardbanding Podría Dañar La RCD El Sello Que Proporciona La RCD Está Dado Por Un Elastómero Una Goma Que Abraza La Tubería Que Abraza El Drill Pipe Si Nosotros Atravesamos Drill Pipe Con Hardbanding A Través De La Goma Le Generamos Cortes Y Podemos Generar Un Corte De Manera Que La La Propia Presión De 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 La RCD Genere Que La Goma Se Parta Que El Elemento De Sello Se Parta En Dos Lo Que Hace Inútil El El Aislamiento Martillos En Perforación Bajo Balance Los Martillos De Perforación Pueden Ser Usados Y Ellos Son Tan Efectivos Como En Perforación Sobre Balance Las Pegas Diferenciales No Ocurren En VD Uno De Los Aspectos Con Martillos Que Necesita Ser Considerados Son Los Viajes Utilizando Unidades De Snubi Diseño Does De Coil Coil Tubing Versus Drill Pipe Coil Tubing No se realizan conexiones durante la perforación, ya que el cultivan es como una especie de manguera continua. Es de alta presión. El uso de sistemas de MWD hace más simple la operación con fluidos gasificados. No se requieren sistemas de snubing. El máximo tamaño del hoyo que se puede perforar es de 6 pulgadas. Limpieza de hueco más crítica. Riesgo potencial de colapso de la tubería en pozos de alta presión. Perforación through tubing es posible. BOPs más pequeños. Más bajos costos. Limitación en alcance por el arrastre. Versus la tubería convencional, en el que las conexiones se requiere cortar. Inyección de nitrógeno causando picos de presión anular. Bueno, hablamos de nitrógeno, asumiendo que estamos haciendo una perforación con nitrógeno. Básicamente se requiere cortar la inyección del gas que se está inyectando. Los límites de presión de la RCD, 2500 a 5000 P6, dependiendo de la cantidad de RPM a las que estemos girando. Los sistemas de MWD son menos confiables en sistemas gasificados. La unidad de SNEWIN es requerida para alta presión. No hay un límite de tamaño de hoyo. La limpieza del hoyo es asistida con la rotación. Las conexiones especiales requeridas para posos de gas. Se requieren herramientas especiales para ser utilizadas en trabajos convencionales. El BOP requiere una RCD. Influye en mayores costos. Y tiene una habilidad de perforar pozos más largos horizontales. Motores de fondo. ¿Qué consideraciones debemos tener para escoger el motor de fondo? Compatibilidad de los fluidos con componentes de goma. Máxima temperatura de operación. Impregnación de gas. Efecto de descomposición explosiva. Máximo caudal a través del motor. Sistemas orientales rotatorios o RCS. Nueva generación de herramientas de perforación direccional. Que están reemplazando a los motores de fondo en aplicaciones complejas. Como pozos con largas secciones horizontales. Altas desestendidas. Son programados desde superficie mediante comandos que son transmitidos en fluctuaciones de presión en la columna de lodo o variaciones en la velocidad de rotación de la suerte de perforación. La herramienta recibe e interpreta estas instrucciones y gradualmente se orienta en la dirección deseada. Es una herramienta diseñada para perforarse direccionalmente con rotación continua. Esta característica permite obtener un mayor transporte de cortes, un mejor desempeño hidráulico y mejor transferencia de peso. Esto es lo que permite perforar pozos más complejos reduciendo la tortuosidad debido a la utilización de un modelo de orientación más estable. La geometría resultante es un hueco más suave que uno perforado con motor de fondo. Esto también favorece la toma de información de propiedades de la formación con una mejor calidad. Herramienta de fondo. Presión mientras se perfora. Pressure while drilling o el sensor conocido como PWD. Son sensores de presión mientras se perfora. Han sido de gran valor en cada operación bajo balance donde son usados. Y también son de gran valor en las operaciones de perforación convencional o perforación en MPD. Estos sensores pueden presentar problemas debido a vibración y a altas ratas de perforación encontrados en las operaciones de bajo balance. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de sensores? Normalmente bajo los software de control, los software de simulación que se tienen para una perforación UVD, el cálculo de la presión de fondo es eso. Un cálculo basado en los algoritmos que tiene el sistema y en los datos que son alimentados de forma manual al software. La diferencia del sensor PWD es que el sensor PWD tiene una lectura real, no es una lectura calculada. Tiene una lectura real durante todo el tiempo. Lo que nos permite caracterizar de una manera más específica cuáles son las presiones de fondo que estamos aplicando. No tanto específica sino precisa. Es un sensor muy importante pero tenemos que tener en cuenta que al ser un sensor que está expuesto a vibración, a rotación, a temperaturas, puede presentar algún tipo de problema. Sistemas MWD para perforación bajo balance Herramientas convencionales de MWD en perforación bajo balance Utiliza el fluido de perforación bombeado a través de la sarta como medio de transmisión de ondas acústicas. Transmite la información a superficie modificando el flujo de lodo en la sarta de tal manera que habrá cambios en la presión de fluido en superficie. Esto se logra mediante la operación secuencial de un mecanismo de fondo para variar selectivamente o modular la presión dinámica del flujo en la sarta de perforación enviando en tiempo real la información recolectada por los sensores de fondo. La variación de la presión dinámica es detectada en superficie donde es demodulada en las mediciones en tiempo real y parámetros de los sensores de fondo. La fortaleza de la señal en superficie depende de factores como propiedades de lodo, configuración de la sarta de perforación, tasa de flujo, fortaleza de la señal generada en la herramienta de fondo, frecuencia de la telemetría y algunos otros. Cuando se tiene inyección de gas nitrógeno a través de la sarta, estos pulsos de presión deben ser transmitidos en un medio compresible que no es eficiente para este propósito. La experiencia indica que esta transmisión es posible en un medio compresible con una fracción volumétrica máxima de gas de 20%. Sin embargo, en muchas aplicaciones de campo, trabajando a tasas menores de 20%, la transmisión de datos ha sido problemática. Sistema de medición electromagnética mientras se perfora UNMW Usa la propagación electromagnética para transmitir datos a través de la formación. Las ondas electromagnéticas son detectadas por una unidad receptora. Transmite los datos a superficie por medio de ondas de baja frecuencia a través de la Tierra. Hay dos opciones para hacer esto. La primera es induciendo un campo eléctrico simétrico axial alrededor de la tubería de perforación usada típicamente en distancias cortas. La segunda es conduciendo la corriente eléctrica directamente de una parte de la sarta a otra. La transmisión es independiente de las propiedades del lodo, recayendo en las propiedades de la formación. Si la resistividad de las formaciones suprayacentes es alta, puede causar problemas de atenuación de la señal, haciendo imposible la transmisión de datos por esta vía. En este caso, se requeriría la utilización de antenas repetidoras ubicadas a lo largo de la sarta. Medición electromagnética mientras se perfora. Tubería inteligente. La tecnología Surkeo en el año 2004 permite la transmisión de datos a alta velocidad directamente a través de la tubería de perforación. El sistema incorpora un cable eléctrico que va a lo largo de cada junta de la tubería, acoplado a bobinas inductivas en cada tool joint. Utilizando cables eléctricos, el sistema transmite datos de MWD, LWD y herramientas rotatorias a velocidades de hasta un millón de bits por segundo. El sistema convencional transmite a una tasa de 12 bits por segundo. El sistema electromagnético transmite hasta 100 bits por segundo. Este es un sistema bidireccional que puede transmitir datos en tiempo real de MWD, LWD, tanto como comandos o señales desde superficie para operar herramienta de fondo y sensores. El cable de datos está protegido dentro de la tubería y el tool joint no interfiere con el flujo de lodo o con la corrida de herramienta a través de la sarta de perforación. Se requiere el uso de amplificadores de señal cada 1.200 pies, aproximadamente debido a la atenuación de la señal. Válvulas de no retorno Las válvulas de no retorno son necesarias para la perforación bajo balance, para prevenir influjos de fluidos, de yacimientos, dentro de la sarta durante la perforación, viajes y conexiones. Dos o más válvulas de no retorno se usan en el VHA. Una válvula NRB en el tope de la sarta para hacer conexiones. La válvula en el tope de la sarta es algunas veces una válvula recuperable con Warway. Válvulas flotadoras La válvula Baker Model G es fabricada de una aleación de acero templado que resiste el daño y la erosión. La válvula Frapper hable totalmente durante la circulación y sin ofrecer ningún tipo de restricción de flujo a través de la válvula. La válvula Baker Model F ofrece un sello positivo e instantáneo contra altas o bajas presiones, asegurando continuo control de flujo de fluido durante la perforación. Las válvulas son probadas en la dirección de flujo a la máxima presión.